Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia. Le tenemos las noticias más sobresalientes con los protagonistas de la noticia. Y pasemos a lo más caliente. Y así mismo estuvieron las elecciones de los cabilderos para la estadidad. Muchas sorpresas. Queremos en vivo, vía satélite, a Edwin Hundo. Saludos, Edwin. Edwin, ¿qué nos tiene que decir de la baja participación en estas elecciones? Pero dicen que no fue ni siquiera el 5%. ¿Qué les tiene que decir a los que piensan que fue una botaera de chavos? Bien, pero la Junta dice que no va a dar un centavo para estos cabilderos. Bien, ¿y qué nos tiene que decir de la sorpresa de estas elecciones, Ricky Rosselló? Bueno, de quién le llamó y le pidió ya que le contara los votos. Bueno, pues, ya la gente le ponía así, que son los que no lo conté. Y a veces no le venía así, le venía así, que con esta idea, a ver, ya la gente no sabe que los palillos a todos, ¿entiendes? Ustedes vienen a decir una cosa, ya chupando, y ustedes están ganando. O sea, que para los estadistas, tener una persona que se expresa así de su pueblo no importa. Bueno, muchas gracias, Edwin. Gracias a ti, Edwin, y gracias a todos los independentistas, a todas las victorias ciudadanas, a todos los populares. Que se vayan para el pueblo, porque nosotros vivimos en el pueblo, nosotros le ponemos en lucha a todos ellos. Excelente. Bien, amigos, y pasamos a la exgobernadora Wanda Basketball, a ver qué nos tiene que decir de estas elecciones. Adelante. Y SIGUIENDO CON LAS ELECCIONES, UNO QUE SE PASÓ LLEVANDO COMIDA FUE GORGY NABAJO, SALUDOS, GORGY. BUENA, SAUDOS, GORGY. QUITARME LA MADRE ESTA QUE ME ESTÁ PICANDO HACI. ESTOY AQUÍ, YO DE ABAJO PREPARANDO LOS KIT MATAHAMBRE, LOS KIT MATAHAMBRE PARA TODOS FUNCIONADOS EN EL COLEGIO. LE PREGUNTO QUÉ TIENEN LOS KIT MATAHAMBRE. PUES ESTOS KIT TIENEN DE TODO, ESTOS TENEN QUE ESTAR EMBRAGAOS. TIENEN CERVEZA, TIENEN KIT, TIENEN PAPITAS BAY. NO, ESAS SON OTRAS, ESAS SON OTRAS PAPILAS. TENGO AQUÍ, MIRA, TENGO AQUÍ EN ESTA TENGO MAGÍS HAGAO, TENGO MAGÍS HAGAO, TENGO GALLETITAS CAMEO, TAMBIÉN TENGO AQUÍ JUGO DE FRUIT BONG. ENTONCES, TENGO AQUÍ, OYE, AQUÍ ESTO ES MUY IMPORTANTE, LAS PUNKY, PORQUE ESO ES EL TUQUECITO DULCE A LOS FUNCIONADOS DE GOBIÉNOS, EL TUQUECITO DULCE. TENGO TAMBIÉN ACÁ, PARA QUE TENGAN ENERGÍA, TENGO SANGRÍA, TENGO MIRA, TENGO TAMBIÉN UN MONTÓN DE FRUITAS, TENGO AQUÍ, PARA QUE COJAN ENERGÍA, TENGO PIÑA PARA LAS NIÑAS, FRUITAS PARA, YA TÚ SABES, TENGO AQUÍ QUEREPA, GUARRETONAS, AH, Y LO MÁS IMPORTANTE, TENGO AQUÍ UNA CHINA MANGANZONA. ASUMO QUE MANDARINAS. NO, ESTAS SON MANGANZONA, PORQUE SON MÁS GRANDES, SON MAYORES. SÍ, ENTONCES, LES ESTOY ECHANDO A CADA KIT MATAHAMBRE, LES ESTOY ECHANDO NADA MÁS Y NADA MENOS QUE DOS MEGILLENES, TENGO QUE TE AJARCAS LOS DIENTES, CUANDO TE LO QUITAS. TENGO TAMBIÉN UN MONTÓN DE SANJUICHITOS DE MEZCLA PARA TODO EL MUNDO, UN SANJUICHITO DE MEZCLA, Y PARA BAJARLO BIEN FÁCIL, MIRA, TENGO AGUITA Y TAMBIÉN TENGO PIÑA COGADA, QUE ME PUEDEN LLAMAR SI AQUÍ ES PREMIADO O NO, TÚ ME AVISAS Y YO, YO TRAGAS PREMIO PARA RÁPIDO. ESTÁ BIEN? Y CERVECITA RAI, OYE, ESTO ES PARA TODOS FUNCIONADORS DE GOBIERNO QUE BUSCAN, COMO YO, LA ESTADIDAD PARA PUERTO RICO, Y QUE PUERTO RICO SEA ESTADO HÚMERO 51. O COMO SIEMPRE DIGO, EN PERFECTO INGÉL, PUERTO RICO, ESÁ EL 31. EXCELENTE. MUCHAS GRACIAS, GEORGIE. Y PASEMOS A VER QUE NOS TIENE QUE DECIR LA EXGOBERNADORA NO ELECTA WANDA BASKETBOL DE ESTO. ADELANTE, WANDA. Y EN OTRAS INFORMACIONES, TENEMOS EN VIVO UNA REACCIÓN DEL CANDIDATO WRITE IN, RICKY QUÉ SÉ YO. SALUDO RICKY. EL PUEBLO HABLÓ Y YO OBEDESCO. PORQUE RICKY ES ESTADIDAD. ¿SE ENCUENTRA CONTENTO? ESTOY FELIZ COMO UNA LOMBRÍS, COMO UN PERRO CON DOS RABOS. DOS RABOS. YA EL PUEBLO ME QUIERE, YA EL PUEBLO ME PERDONÓ. YUPITI, YA VOLVÍ. VOLVIÓ. LE PREGUNTO, ¿Usted SE ESPERABA A ESO? PUES, IVÓN, ¿CÓMO TE DIGO? CLARO QUE NO, ME TOMÓ POR SORPRESA QUE ME NOMINARAN WRITE IN, NI YO LO SABÍA. SORPRESA. PERO Y LAS TUMBACOCOS CELEBRANDO. IVÓN, LA GENTE, ESTO FUE POR SU CUENTA, ESTÁ TAN FELIZ QUE HACEN ESO. YUPITI. YUPITI. PERO ES NORMAL QUE EL PUEBLO QUE SABE DE ESTADOS UNIDOS, TODO EL MUNDO SABE QUE EL MÁS QUE SABE DE ESTADOS UNIDOS SUY YO. YO CONOZCO DIGNI, CONOZCO UNIVERSAL, CON LOS ODOS CERRADOS TE PUEDO DECIR COMO ES. CONOZCO ANIMAL KINGDOM, ISLAND ADVENTURE, ME CONOZCO EL DOWNTOWN DIGNI QUE AHORA CAMBIÓ EL NOMBRE COMO DIGNI SPRING. ME CONOZCO SEA WORLD, ME CONOZCO ESCO, HE IDO MIL VECES A HOLLYWOOD STUDIO. CUANTAS VECES NOS HEMOS SUBIDO A TOWER OF TERROR. TERROR. ALAND WAD VENTURE, ACUÁTICA Y LEGOLAND Y BUSCH GARDEN, PORQUE YO SOY ESTADISTA. BUSCH. TREMENDO. SE VA A POSTULAR PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES. IVÓN, AHORA LO MÍO ES CONSEGUIR LA ESTADIDAD. SI EL PUEBLO QUIERE QUE VUELVA, PUES YO OBEDECO. PUERTO RICO ESTADO 51 O 52, SI WASHINGTON SE CUELA. YO ESTOY CONTENTO, YUPITI. COMO DIRÍA MI AMIGO RICKY MARTIN, VUELVE Y VOLVÍ. TOMA BABONI, TE CAÍ ENCIMA DESDE LA TERCERA CUERDA. Y A TI RESIDENTE, TE VOY A INVITAR A COMER, A QUE TE COMAS ESTE SÁNDWICH DE SALCHICHA. AQUÍ ESTOY EN MENOS DE DOS AÑOS. YUPITI. SABES QUÉ? I'M BACK. BACK. EXCELENTE. Y PASEMOS A LA EXGOBERNADORA NO ELECTA, WANDA BASKETBOL. A VER QUÉ NOS TIENE QUE DECIR A ESO. ADELANTE, WANDA. YALA. YALA. MIRA, IVON. YO ESTOY ESTUPEFACTA. YO ESTOY ANONADADA. YO ESTOY QUE NO, 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 NO SÉ QUE DECIRTE DE VERDAD. Bueno, ya estoy lista entonces Adelante, Ivón Bien, ¿qué nos tiene que decir sobre el mensaje de presupuesto que dijo el gobernador hoy? Mira, este, ese mensaje, deja ver como yo te lo voy a resumir Te lo voy a resumir Bla, 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 bla Bla, 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 bla No, pero bueno, su Alteza, él no habló tan poquito Él dijo por lo menos una oración más Bla No, bueno, su Alteza, pero fue una oración completa Bla, bla O sea, que usted cree que está hablando por hablar Pues claro Él sabe que la Junta le dio un presupuesto La Junta le dijo Pipo, esto es lo que hay Y tú lo repartes como tú crees Pero esto es lo que hay Así que Pipo, que deje esa guasa Esa embuste I mean, don't lie to the people No, Felipe, que no, que no le mientas a la gente, por favor Él sabe que eso es bucha y pluma nomás Que eso es un gallo bolo A ver, Felipe, enséñale a ellos cómo es que hace un gallo bolo Eh, eh, eh Guau Felipe, ¿y cómo es que hace un gallo normal? Eh, eh, eh ¿Y cómo hace un gallo triste? Eh, eh, eh Ay, Felipe, tú eres bien, bien talentoso A ti nunca te ha dado con meterte actor Eso es bien fácil No, es que nunca he tenido la oportunidad de ser un gallo Que es lo que me sale El próximo gallo es tuyo, Felipe Mira, te lo voy a explicar en palabras bien, bien sencillas I mean, in rice and beans No, no, Felipe, me arrolla bichuelas Ay, eso Este mensaje, este mensaje fue un disparate Disparate Bueno, hubo algo bien bueno Que fue cuando los populares sacaron las pancartas Y yo tengo aquí algunas que se las vamos a enseñar Esta estuvo bien buena, por ejemplo Mira, esta, por ejemplo Regresa Wanda Cuando la sacaron Y esta otra Mami, estoy en TV, bendició Tenemos esta Free Tempo Y la mejor Jordi ¿Dónde es el Happy Hour? Ya se pueden ir sin tu dita el menejito Dos personas para dos pancartas Ay, su mía, apestaban a comida Estaban comiendo en un restaurante Bien, ¿y qué opina del retorno de Ricky Rosselló? Bien ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sobre el retorno de Ricky, ¿qué piensa? Bueno, él salió porque la gente votó Pero desde ya le digo que no me llamen para sustituirlo No, no, Felipe, que no voy a sustituirlo Así que ya lo saben Yo no voy para Washington O sea, que no va a la capital No, no, a la capital, sí a Washington es que no voy Bueno, muchas gracias por su tiempo Exgobernadora no electa ¡Mírala! 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 ¡Gracias a ti, Ivón! ¡Y gracias a ese pueblo estadista! ¡Contenta que me ama! ¡Mírala! ¡En mi abuelo! ¡Gracias a usted! ¡Más que no! ¡Ella es mi candidata a White East Déjenme votar por ella Mándala a Washington Que no se vaya Que se quede conmigo Déjenme tocarla Déjenme tocarla ¡Ella es BUENOS AMIGOS, ESTO FUE RAJANDO LA NOTICIA, NOS VEMOS LA SEMANA QUE VIENE, BUENAS NOCHES.